¡Señor, Guatevisión! Escoge la TV que más te guste en nuestro festival del televisorinho, Agencias Guay. ¡Presenta! Suecia pedirá cuentas al gobierno tras retiro de su embajador, mientras empresarios aplauden decisión de Jimmy Morales. Ministra Sandra Joven se gana citación en el Congreso luego de solicitar retiro de embajadores de Suecia y Venezuela. Diputados temen secuelas económicas y políticas para el país. Corte de Constitucionalidad ordenó al gobierno y a la Procuraduría de los Derechos Humanos tomar acciones urgentes para que un millón de niños sin maestros vuelvan a recibir clases. Hijo y hermano del presidente Jimmy Morales reciben permiso especial de un juzgado para viajar junto a la comitiva presidencial a Israel. Ambos enfrentan un proceso penal por corrupción. Hotel Maldana ofrece entrevista exclusiva a Noticiero Guatevisión de las últimas antes de despedir su administración. Y los Rojos del Municipal oficializan su tercer refuerzo para el próximo torneo. Rafael Nadal es eliminado en Madrid y perderá el primer lugar del ranking mundial. En Sin Filtro hablaremos de la preparación del viaje oficial a Israel del presidente Jimmy Morales. La etiqueta SF, viaje familiar, análisis a cargo de Luis Miguel Reyes y Alejandro Morales. y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este noticiero, ante la decisión del gobierno de pedir el cambio de los embajadores Ander Compas y Elena Saucedo de Suecia y Venezuela, respectivamente, solo el gobierno de Suecia ha solicitado ampliar la decisión. En tanto, el procurador de los derechos humanos dice que es un craso error ante la política exterior. Bueno, es un craso error nuevamente de la política exterior del actual gobierno y sin ninguna argumentación también. Por eso es que el gobierno sueco reacciona pidiendo qué motivaciones fueron las que originaron esta situación. Ambas embajadas evitaron pronunciarse sobre la decisión del gobierno. Rodas recordó a Compas como un gran defensor de los derechos humanos y a Suecia como un país cooperante para el terremoto, colaborador para los acuerdos de paz y un país modelo de desarrollo, modelo de democracia. Más parece recordar regímenes militares donde era como una medalla estar más aislados internacionalmente. Poner tensas las relaciones de manera innecesaria es lamentable, como la advertencia a los demás diplomáticos. Es una manera poco digna de tratar a la comunidad internacional. Las relaciones exteriores no están siendo manejadas de una forma acertada, sino más de un sentimiento y de una reacción muy hepática. Recordó que el mismo presidente ha aceptado la corrupción en el país. Mire, tal vez todo eso es parte de una corrupción que se ha vivido en el país. En determinado momento se han considerado como normales. El hermano e hijo del presidente viajarán a Israel, espera sus regresos para continuar el juicio en sus contras. Hay que respetar la decisión judicial, entonces espero que esto no sea una burla del sector justicia porque dejaría un mal mensaje. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Emilio Artiga. Y para el analista José Alfredo Calderón, que Guatemala pida a Suecia y a Venezuela que cambien de embajador, es una actitud irracional y solo evidencia dice que el presidente Jimmy Morales se siente solo y acorralado. La solicitud de cambiar a dos embajadores es un plan desesperado del gobierno de Jimmy Morales en contra de la CICIG, así lo analiza José Alfredo Calderón. Asegura que el presidente se está quedando solo y al sentirse acorralado toma decisiones irracionales, que su único fin es sacar a la CICIG del país. Se encuentra un presidente muy acorralado, muy asustado, con sindicaciones para su hijo, para su hermano, se rumora muy insistentemente que también están involucradas la cuñada y la esposa y eso hace que tome actitudes irracionales. Están haciendo toda esta secuencia de un plan y siguen con el objetivo de sacar. Así sí. Calderón calificó como grave las palabras de la canciller y teme que Jimmy Morales se pueda refugiar de cualquier decisión en Israel, un nuevo aliado del gobierno. Todos sabemos que al presidente Morales ya no le importa a nadie, ya es una persona sin recursos de apoyo. No estaría descabellado pensar que puede haber una salida, un plan B de quedarse en Israel y ya estaría con toda la familia. El analista agregó que Venezuela y Suecia pueden decidir no cambiar a sus embajadores y que el gobierno de Guatemala intente romper relaciones ilaterales. Ya cuando se pierden las formas en la democracia, pues entonces todo puede ser posible. Y mientras tanto el país se cae a pedazos, tenemos una imagen internacional pésima. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Daniel Ramírez. Bueno, en el tema económico los empresarios consideran que la decisión de mover a los embajadores no tendrá impacto y respaldan a solicitud de estos cambios. El director empresarial respeta que el presidente tiene el mandato constitucional para poder dirigir la política exterior del país y considera acertada, aunque tardía, la decisión de pedir el movimiento de los embajadores de Suecia y Venezuela. En el caso particularmente del embajador de Venezuela, sí hemos visto algunas acciones promoviendo el modelo de Venezuela en Guatemala, lo cual a todas luces es un modelo que pasa por encima de los derechos humanos, que no respeta la libertad de empresa y es un modelo que definitivamente bajo ningún concepto puede ser viable en un país como Guatemala. La participación de la embajadora de Venezuela en capacitaciones a Codeca llevó a los empresarios a pedir una investigación al Ministerio de Relaciones Exteriores. En el caso del embajador Colpas, consideran que fue un error haber aceptado las cartas credenciales cuando las presentó. No creen que este cambio afecte en el tema económico. Eso no tiene por qué limitar la ayuda que da Suecia a la lucha anticorrupción, así sí. Esto solo es un cambio de embajador, no se están afectando en ningún momento las relaciones comerciales con ningún país. Con Venezuela, la relación comercial, de acuerdo al CACIF, es casi insignificante. En el caso de Suecia, no creen que afecte la balanza comercial. Por una Guatemala en paz, Ligia Herrera, en Cámara Silvia López. Y los diputados reaccionaron por la decisión del gobierno de pedir el cambio de dos embajadores. Algunos diputados dijeron estar de acuerdo con que se cambia a los embajadores de Venezuela y Suecia por una supuesta injerencia extranjera. Yo aplaudo total y completamente la decisión del presidente. Él, como representante de la política exterior de Guatemala, está en lo correcto, en virtud de que la señora embajadora de Venezuela estaba infundiendo políticas que no son acordes al Estado de Guatemala. Y con respecto al embajador de Suecia, fue suficiente que el embajador de Suecia dijera que los guatemaltecos somos corruptos para entrometerse en asuntos que realmente le competen a los guatemaltecos resolver. Mientras otros creen que es lamentable la actitud de Jimmy Morales y que no hay justificación para hacerlo. La declaración que se le adjudica al embajador Compas no es cierta, está sacada de contexto. Y en todo caso, habría que preguntar si este gobierno tiene la legitimidad para hacer ese señalamiento cuando el presidente de la República mismo dijo que en Guatemala la corrupción era una costumbre, era normal. También creen que Cancillería debería dar más explicaciones porque Suecia es un aliado en la lucha contra la corrupción. Si vamos a la Convención de Viena, no hay ninguna razón para que él se pida su retiro. Y encima de ello, el gobierno de Suecia para Guatemala ha sido muy, muy benevolente. Aquí lo que hubo cuatro meses después es como una estrategia o una revancha porque se estaba apoyando a CICIG. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Daniel Ramírez. Llega la primera pausa, pero vamos a regresar. El diputado Fernando Linares Beltranena presenta iniciativa para volver a reformar la ley electoral. Interese cuando regresemos. El diputado Fernando Linares Beltranena presenta iniciativa. ¡Gracias! ¡Gracias!